¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita Pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, chupi, chupi, dubi, 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 dubu, bu, bu, bu! Oye, hermanita, te lo sabes mucho mejor que yo, ¿eh? ¡Eh! ¡Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, 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 mim, 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 mim! Está llamando aquí mi hermanita. ¡Voy, voy! ¿Quién se le halla de hoy? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo? ¡Chipi, chipi, chupi, chupi, dubi, 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 dubi. ¿Se la he escuchado desde fuera? ¡Me encantó, tío! ¡Me encantó! ¿Estabes escuchándola por fuera, tío? ¡Mini, mini, 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 mini! ¿Te gusta, tío? Me encanta, tío, sí, tío, qué guay, tío, cómo mola Tío, ¿qué pasa? Me estás imitando, Vigo, ¿qué te sucede? Y es que como a mi hermanita le gustas mucho, pues estoy intentando imitarte para que yo le guste también a mi hermanita más todavía ¿Verdad que sí, tío? Eso es, tío, sí, tío, sabe que sí, tío Pero no peleéis por el amor de Dios Bueno, ¿qué pasa? ¿Que venís a jugar el día de hoy? ¿Podemos jugar todos juntos? ¿Y qué vamos a hacer? El flamenco Sergio también quiere jugar ¿Puedo jugar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Mira lo que tengo por aquí, tío, mira qué es ¿Qué es eso? Ey, no lo miréis, ¿qué haces? Es esto Es una sorpresa, Bluey, por eso vamos a venir a buscar Ahí va, aquí pone cine, ahí va Pero, vamos a ir al cine Vamos a tener una cita triple en el cine ¿Triple? Pero, sí, somos cuatro Ahora podrían ser Chase, Bluey y yo ¿Cómo? ¿Y yo? Es verdad Pero, Bingo, tú no puedes entrar al cine Que te han prohibido la entrada, ¿no te acuerdas? Pero, ¿cómo que no? Pero, 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 ¿qué decís? Si a mí, yo me llevo muy bien con el de las entradas Venga, vamos para el cine, anda Que eso es una tontería Pero, si no, no puedes Que nos tendremos problemas Pero, ¿cómo que tendremos problemas, hermanita? Entonces, ¿cómo vamos a dejar aquí? Más una cosa ¿Qué? Si la gente quiere que Bingo pueda volver a entrar al cine Todo el mundo tiene que dejar su like y suscripción para más diversión Y comentar la palabra Bingo Para que Bingo pueda venir con nosotros al cine Un abrazo Todo el mundo que se suscriba, dé like y comente la palabra Bingo Para ver si en algún momento dejan entrar a Bingo Es que Bingo Dime, hermanita Nos han pasado muchas, 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 muchas cosas muy raras en el cine Y la mayoría de veces han sido por tu culpa Y la verdad es que estoy pagando yo los platos rotos Porque, vaya tela, vosotros también la liáis mucho Y yo soy la única a la que la han prohibido la entrada Yo nunca la he liado en el cine, hermanita Que no dices Yo no hago absolutamente nada para el día Siempre cumplo la ley Bueno, hoy vamos a ser responsable Yo me porto bien, soy una perra buena Vamos a ser responsables Hoy tú te quedas aquí Soy una buena perra Bingo ¿Cómo que me quedo aquí? Yo voy al cine con Pepa y con Chela Toma, mira Bingo Te dejo al flamenco cerdo para que no te aburres Sí, cuídalo Pero, que no quiero, que yo me quiero ir con vosotros Que no me da la gana Que yo me voy a ir con vosotros a ver la película al cine Que no me da la gana de que me hayan prohibido la entrada Siempre igual Vamos ya Eres la amarita pequeña Así que te vas a quedar aquí ¿Vale? Que no me voy a quedar aquí, oye Adiós Que no te ocurra quedarme en la puerta Me voy a joder muchísimo, hermanita Adiós Ni se te ocurra, eh Ni se te ocurra que no Que no, que yo quiero ir al cine Porque yo soy Bingo Yo soy la mam... Adiós Vámonos, chicos Hasta luego, Bingo Adiós A ver, lo mejor así Ya se porta bien Y las siguientes veces que vayamos al cine Sí puede venir, ¿no? Vamos a caminar No se me cansa caminar tanto Pero es que yo no tengo coche, Pepa Yo tampoco Y es que luego cuando Chase conduce pasan cosas raras Yo sí tengo, ¿por qué? ¿Queréis que se quede coche, tío? Sácalo si quieres Chase, conductor de Uber Intenta no acabar conmigo el día de hoy, por favor Ey, vale, claro que sí Tú confías en mí Mira, venga, vamos Yo siempre quería estar detenida A ver, voy Un momento Que siempre tengo problemas Yo voy atrás Aquí estoy yo Dime Ey, por favor Dime las frases ¿Qué dice? Eh, muéngase en silencio O voy a salir Tiene derecho a permanecer en silencio Eso es, tía Tiene derecho a permanecer en silencio Si no tiene abogado se le facilitará uno Ey, vámonos, corre Es que, es que bueno, da igual Estamos ya aquí, tía ¿Me ha aparcado? Sí, ha aparcado aparcadísimo Ahí va Qué locura ¡Te alucinen! Qué locura Te la he pegado, tía Sí, un poquito ¡Epa! Vamos para ver Yo quería cerrarla Que tiene las entradas Hácelas al señor Hola, buenos días Sí, solo somos tres Sí, de verdad Que no está bingo Y que no Que ya sé que no puede entrar Venga Adiós ¡Vamos, chicos! ¡Ya, rápido! Chicos Chicos, rápido ¡Eh, tío! ¡Me voy a empezar! ¡Rápido! A ver ¡Qué locura! ¡Me voy a salir de la película! ¡Es de trenes! Espérate, eso me suena ¡Hey, tío! Me gustan los trenes, tío ¡Toy yo! Sí, a mí también Ese señor ¡Es Tomas! ¡Es el tren Tomas! ¡Toma, tío! A ver, ¿y a mí necesitas vosotros antes a Tomas? O lo tomas o lo dejas Aunque realmente están como Ese creo que no es Ese no es Tomas ¡Oye! ¡Pero que a la villa no hay tren! ¡No, no hay tren! Tomas, que Tomas, Tomas, Tomas Tomas, que Tomas Tomas, que Tomas Ni el puerto Ni... Ni como más Ni para los barcos ¡Ese sí es Tomas! ¡Hey, tía! ¡Un poco de ahí! ¡Qué tranquilidad, ¿no? ¡Cuánto hace que no podemos estar en el cine tranquilamente viendo una peli! ¡Eh, pues desde hace mucho! ¡Ya ni lo recuerdas, tía! Pues la verdad es que me siento mal por mi hermanita pequeña Bingo Pero es que con ella no podemos ver nada nunca Es que se porta un poco mal Es que se porta... Bueno, Peppa Se porta mal Bingo Pero es que cuando Bingo se porta mal Tú te portas mal también con Bingo Es que es una mala influencia No, lo que pasa es que os alteráis las dos y bueno Pasan cosas malas Pero... ¡Es la verdad! ¡Qué tranquilidad! ¡Eh! ¡Qué pasa, Germania! ¡Eh! ¿Quién ha apagado la luz? ¿Eh? No veo que... ¡Ah! ¡Oye! ¡El del cine! ¡Que no veo! ¿Y la peli? ¡Ah! ¡Ya ha vuelto la... ¿Bingo? ¡Ese es el película esa! ¡Bingo ya! Hermanita Pero... Hermanita, ¿cómo has llegado al cine? ¡Eh! ¡Eh! ¡Estás viéndola! ¡Espérate! ¡Que la peli ha cambiado! ¡Pero si eso ya no es todo! ¡Pero qué película estáis viendo, montón! ¡No, es! ¡Estás viendo una película normal! ¿Qué has hecho, Bingo? ¿Cómo has aparecido aquí? ¡Es un tren que aparece una araña! Simplemente he ido a hablar con la bruja Porque estaba muy enfadada Porque no me dejabais venir al cine Y entonces le he pedido ayuda a la bruja Y la bruja ha hecho una teletransportada hasta aquí ¡No he comido! ¡Pero no lo sé! ¿Qué es esto? ¡Me la han atrapillado por la boca! ¡Ahí va! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué película estáis viendo, hermanito! ¡Ah! 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 ¡No te imaginas que no podías venir al cine! ¡Claro! ¿Y la bruja qué ha hecho? ¿Qué has hecho tú? Y ahora hay una película Que da mucho miedo en la teletransportada? Yo si la bruja ha hecho cosas raras Ya decía yo Yo si la bruja pues ha hecho esto Y yo qué quieres que haga Hermanita no es mi culpa No miro, no miro Que me da mal rollo Pero a ver hermanita ¿Por qué no te quedaste en casa? Solo te tenías que quedar en casa Y luego volvíamos nosotros Ya dejaste abandonar Y no en cocernos Exacto Estaba muy enfadada, hermanita Muy enfadada Porque estoy cansada De que me dejéis siempre al margen de todo Siempre igual Nunca te dejamos al margen Como soy la pequeña No Como soy la pequeña ¿Eh? Como soy la pequeña No puedo hacer nada No puedo hacer No te mayores Claro Hermanita Nunca te dejamos de lado Vale, pero al cine no puedes venir Porque estás de tarantra Pues nada No puedo ir al cine Pues no voy al cine Me voy A ver Me tenéis hasta el gorro Ya está bien Pero hermanita Hombre ya Y ahora qué hacemos con eso Con esa pelicada Hermanita, ¿qué pasa? Hermanita Hermanita Hermanita, he visto que estás muy mal afuera Y me querías pegar No, qué bien No, no, pero ¿qué hay fuera? Te pasa mucho miedo Toma ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¿Qué es eso? Te voy a parar Cerró la puerta Pero si parece tomar Pero no es tomar ¡Au! 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 Toma, pero no es Tomás Pero Dios mío Chicos, Tomás Toma de esto Toma de esto Venga, vamos Hay que defenderse, tío ¡Esta ha sido la bruja! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué ha hecho? ¡Esta parece una estación de tren! Ahí va Ahora el cine es una estación de tren Pero es que hacen pupa A ver ¡Ay! 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 ¡A por ella! ¡Pero no! ¡A que eso me ha visto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Pero Tomás, tú eres bueno! ¿Por qué estabas sin ruido de la vía? ¡Están descargados, tío! ¡Ay, va! ¡Ay, vamos a estar aquí! ¡Rápido! ¡Madre mía! ¿Cuántos son? ¡Qué barbaridad! ¡Me gustan las helades! ¡Qué helades, Pepa! ¡Yo prefiero el autobús! ¡Nos están mirando! ¡Nos están mirando, tío! ¡Nos están mirando aquí por la ventana! ¡Ay, va! ¡Que me pego por la ventana! ¡Cuidado, madre mía! ¡Me persiguen, hermanita! ¡Cuidado! ¡Espera que no pueden entrar! ¡Pero me pego por la ventana! ¡Pero me pego por la ventana! ¡Au! 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 ¡Cuál ruido! ¡Sí! ¡Hace chuchuá, chuchuá, chuchuá! ¡Chuchuá, guaguá! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá! ¡Me encanta porque estamos atacando a un Tomás! ¡Que no es Tomás! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Está pegando! ¡Au! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Au! ¡Eres un marco! ¡Eres una cotilla! ¡Eres una cotilla! ¡No! ¡Eres una pelota yo solito! ¡Badum! 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 ¡Yo no sé eso! ¡Eso! ¡¿Cómo me vas a relajar, Pepa? ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¡Aaah! ¡Eva! ¡Es una máquina que hace cosquillas! ¡Yo le he quitado a Chase! ¡Chey! ¡Porque eres mal policía! ¡Eres que te quitan las cosas! ¡Toma, Chase! ¡Es que yo estaba concentrada en el video! ¡Es que estaba más pendiente de dar un beso a Bluey! ¿Cómo? ¿Que le ibas a dar un beso a Chase, Pepa? ¡Bueno! ¡Badum! 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 ¡Badum!